This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama esposándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amor no armada Fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amor no armada Fue que te robé Y el como loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la fora y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, so she pegó, flow me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones si la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda, que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Que como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como loca me abocándote No te confundas con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá No sé, ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso por tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? ¿Qué te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si pelea conmigo lo resolvemos a la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Porta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales más como uno Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más Nadie, violita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el poco loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más Nadie, violita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el poco loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y el rezo te despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora está conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque él le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo solito pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco anda buscando No se da cuenta que está pichándolo Siempre que te llamas te ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres lo vas a volver Por más que te esperé Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Dale, tu música refrescante, bebé Dímelo, flow Rican music Rich music Yo te quiero pa' mí Oh, oh 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 Gracias.